La verdad es que yo no soy nada metrosexual, soy ranchero al 100% la neta, no la neta, yo creo que se nota. Hay una situación ahí complicada con dos compañías disqueras, que es Universal y Sony, saludos a los dos tiburones. Pues es que era Joan. Se te fueron las lágrimas. Sí, cuando lo vi empecé a llorar, no pude ni hablar, no lo podía ni saludar. Regañaba hermoso, regañaba precioso, regañaba con poesía y a veces dolía más. Qué una grosera. Sí. Yo creo que de todas las preguntas que se me han hecho después de que murió mi padre, ahorita contestarte a ti es lo más difícil que se me ha presentado en mi carrera. Bienvenidos a Casa de Mara, que es su casa también, que me da mucho gusto recibirlos como siempre. Siempre aquí en este lugar donde, bueno, pues ha habido muchas confesiones, pláticas y cosas muy lindas por parte de todas las celebridades que vienen con nosotros a platicar. Hoy me da mucho gusto tener un gran amigo conmigo, un amigo que ha sido incondicional desde que nos conocemos y un amigo que además es hijo de un amigo, del que pues tenemos, yo tengo unos recuerdos muy padres de él. Pero bueno, vamos a hablar con él esta tarde y me da mucho gusto recibir a un compositor, un cantante, un hijo que siempre, siempre amó a su padre, estuvo al pendiente de él y un excelente ser humano. Y es mi amigo y hoy está aquí con nosotros José Manuel Figueroa. ¡Bienvenido José Manuel! ¡Qué bella presentación! Me tocaste el corazón. Me pusiste nervioso, me hiciste recordar momentos tan bellos, tan hermosos, de cuando me tocó verte convivir, que te quiero mucho también. Y yo a ti, José Manuel, lo sabes. Pero me tocó, me hiciste recordar cuando me tocó verte convivir con mi padre y cuánto te quería mi padre, cuánto te respetaba mi padre, cuánto esmero le ponía a las respuestas de la pregunta que le hacías. Entonces, para mí es un placer estar aquí, en tu casa. Muchas gracias por esta invitación, gracias por este espacio. No, al contrario, José Manuel, gracias a ti. Recuerdo mucho porque a Carla Estrada hizo, a quien queremos mucho, Carla Estrada, productora maravillosa, exitosísima, hizo la bioserie de tu papá. Pobre. Pobre, la verdad. Yo estoy feliz con el trabajo que se hizo, yo estoy enamorado del trabajo que se hizo. Lo percibo por los comentarios de la gente, por el público que de repente, por lo que me dicen de la serie. Yo no he tenido el corazón. La puedes soltar, ¿eh? Sí, no he tenido el valor, la verdad, de ver la serie. Me percaté de mi cobardía antes de ver la serie, de ver la serie cuando me llamó Carla a hacer unas voces en off, de la muerte del caballo, del padrino en la serie. Entonces, empecé a ver ciertas escenas y agarramos una dinámica impresionante, Carla y yo. Creo que me entendió muy bien, la entendí muy bien. Es un carácter muy especial, es un carácter muy parecido al de mi papá, fíjate, a la hora de... Sí, perfeccionista. Exacto, exagerados y a lo mejor su desesperación de querer hacer las cosas perfectas no es que no te están regañando, sino es su forma de interpretar su desesperación por querer hacer las cosas perfectas. Pues yo hice una participación ahí, dos o tres participaciones. Claro. Entonces, cuando bajo al foro, te tenía que entrevistar y luego hacer... A Joan Sebastián entrevistó. A Joan Sebastián tenía que entrevistarlo y luego, cuando de repente llega José Manuel y lo veo, lo caracterizaron, pues es que era Joan. Se te fueron las lágrimas. Sí, cuando lo vi, empecé a llorar, no pude ni hablar, no lo podía ni saludar, porque además te pusieron los pupilentes del color de tu padre, traías el bigote como lo traía tu papá. Y andaba yo en programa, Joan Sebastián, entonces andaba muy metido en el portal. Fue una impresión, de verdad, verlo. Si para mí, como su amiga, verte, lo primero que se me salieron fueron las lágrimas, ¿qué pasa cuando a ti te caracterizan y te ves en el espejo? Mira, originalmente, te voy a decir dónde estuvo más la impresión. Cuando empezamos a hacer la caracterización y los bigotes y el peinado y los pupilentes que me pusieron... Ahora sí respeto a las mujeres, de verdad, con todo lo que... Pero Joan tenía ojos verdes. ¿Eh? ¿Verdes? ¿Qué? Tu papá... Ah, no, sí, claro. Pero me refiero, pues, a las damas que se maquillan. Bueno, la verdad es que yo no soy nada metrosexual. Soy ranchero al 100%, la neta. O sea, no, la neta. Yo creo que se nota. Entonces, pues, obviamente tuve que entrar en el régimen del maquillaje, de llegar dos horas antes para hacer no sé qué y luego lo que tocara. Pero antes de todas las pruebas que se hicieron, o sea, fue muy cansado. Fueron por lo menos dos días de estar sentado y que maquillaje y no sé qué. Y ahora, a ver si le gusta a Carla. A ver. Y venía acá. No, no me gusta. Y quítenle esto. Y pónganle esto. Entonces, fue como que no aprecié yo la transformación, realmente. Y a la hora de hacer la serie, pues, me clavé tanto, realmente, en que quedara bien, ¿me entiendes? Y de hacerlo. Y realmente el monstruo, mi padre, despertaba cuando era la hora de hacer el personaje. ¿Me explico? Ahí es cuando me ponía yo realmente y me metí en el papel de... Pero donde realmente así me causó shock fue no cuando me vi frente al espejo, más bien cuando me vi en pantalla. Cuando me vi haciendo ciertos gestos de mi padre. Porque una cosa es que te estás viendo en el espejo y te estás viendo y nada más te volteas a ver los ojos. Pero verte, digamos, a otra referencia, o sea, haciendo algo o moviendo algo o tratando de mover a caballo, el montar a caballo o el cantar los gestos. Ahí sí me dio su de frío. Esa es la realidad, ¿no? Me impresioné de los genes. Era un hombre muy traidoso. Era un hombre con un carácter espectacular. Regañaba hermoso. Regañaba precioso. Regañaba con poesía y a veces dolía más. Qué una grosera. Y creo que trato de robarme ese ejemplo y aplicarlo en mi vida y tratar de apreciar y encontrar la paz, la ilusión, los sueños, la poesía en la piedra común, en la plantita que van naciendo, en el paisaje de las estrellas, en una canción, en tejer las cuerdas de mi guitarra y robarle canciones al universo. Emanuel, esto es por Joan. Y por ti también. Junto con el fallecimiento y el legado que dejó Joan Sebastián, viene también como la herencia, como la repartición, como que te das cuenta quién es la familia que sí lo quería, quiénes son los hijos que sí estaban por él por ser su sangre, quiénes no. Como dices ahora, que me parece, te perdone, es una opinión muy personal, grotesco, que tengas que modificar una chamarra para que te quede, en fin. ¿A qué te has tenido que enfrentar respecto a la herencia que dejó tu padre? Porque yo te entrevisté al poco tiempo del fallecimiento de Joan. Juan, ya han pasado cuatro años. Sí. ¿Cómo ha sido todo este proceso para ti, que prácticamente eres el albacea de toda la herencia de tu padre? Yo creo que de todas las preguntas que se me han hecho después de que murió mi padre, ahorita contestarte a ti es lo más difícil que se me ha presentado en mi carrera. No te puedo mentir porque eres mi amiga. No te puedo dibujar a un Joan Sebastián porque era tu amigo. Y hay cariño, hay cariño. Yo creo que ante todo, yo creo que a ti te tocó vivir también una época en la que mi padre estaba, no quiero utilizar la palabra vencido, pero estaba astillada el alma, ¿ok? Y quien lo quiera entender y quien lo puede entender, bienvenido a la plática. Entonces, yo amé a mi padre, lo amé como hijo. Al artista siempre me quedó claro, por la educación que me dio mi madre, que el artista Joan Sebastián nunca fue mío, siempre era del público y tenía que estar ahí. Y hay que buscarle un respeto a Joan Sebastián. Hay que cuidar el legado de Joan Sebastián, la obra de Joan Sebastián. Ahora, tengo que hablar ahora, tengo que cambiar el chip y hablar de tu amigo, ¿ok? No sé si me estoy explicando. Ahora, creo que mi padre, Meyos, Manuel, creo que vivió, a lo mejor vivió un poco engañado. Porque él pensaba que la gente iba a reaccionar de una forma y cuando él murió reaccionó de otra. Yo creo que mi padre, si el que sea, el que hubiera estado, el que esté inconforme, primo, sobrino, amigo, amante, mujer, esposa, hijos, hermanos, hermanas, tíos, lo que sea, quien quiera. O sea, si hubieran demostrado su inconformidad con la decisión de mi padre de dejarme a cargo a mí, yo creo que mi padre se hubiera hecho de emoción, sí, definitivamente, pero los hubiera escuchado y si no estaban cómodos hubiera escuchado su punto de vista y él hubiera aclarado por qué me elegía a mí dejarme a cargo y por qué a mí me dejaba como albacea. Pero no lo hicieron. Entonces, no sé si su temor al enfrentar, porque imponía a mi padre, eso me queda claro. Quien lo conoció a mi padre saben que imponía. Entonces, como sobrino, hijo, hermano, lo que fuera, pues imponía también, especialmente cuando regañaba. Entonces, creo que les faltó esa gaya de enfrentarse. Es que no estoy conforme de que deje a José Manuel de albacea o que él fuese el albacea. Ahora, creo que la razón por la que mi padre me dejó o quiso dejarme esa obligación era porque en vida le tocó ver cómo lidié con el monstruo, con el animal, con el dolor de la muerte de trigo. Y cuatro años después le tocó ver cómo lidié, cómo me encargué y cómo lo dejé que a él, que él viviera su pena de perder otro hijo, Sebastián. Por eso él me veía a mí como la persona más adecuada, porque no me veía involucrado en escándalos con la ley, ni escándalos, ni preocupado por vender la nota o subir el selfie con Joan. ¿Me explico? Entonces, creo que mi padre me vio muy estable y muy duro, muy sólido en esa parte. Ahora, si me preguntan por qué no lo hice, por qué no soy el albacea, por qué no cumplí el último deseo de mi padre, que era ese, pues porque me queda claro que en las enseñanzas que me dejó mi padre, primero que nada en esta vida, siendo tan corta y siendo un instante entre dos eternidades, merezco ser feliz. Y ser albacea y tratar de desenredar el nudo que dejó mi padre, el enjambre que quedó, no me daba felicidad, me quitaba, me robaba felicidad. ¿Y entonces qué hiciste, José Manuel? ¿A quién se lo pasaste? Lo dejé, lo dejé libre, lo dejé ser. ¿Hubo un detalle por ahí que no sé, José Manuel, que eso solamente lo puedes contestar tú? Que en algún evento tú no quisiste presentarte porque estaba Maribel Guardia ahí. Es mentira, es totalmente mentira. Y bueno, al final de cuentas, pues, esa señora es una mujer muy inteligente, sabe manejar a los medios y yo te podría contestar ahorita ante el tema, no, 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 todo fantástico, ¿eh? Fantástico con la familia, no, no, lo amo y bueno, un beso y no, no, se podría. Pero no eres así. Pero yo no soy así. ¿Por qué? Porque soy una, lo dije hace rato, no soy actor, número uno. Número dos, soy una persona que me dedico a expresar mis sentimientos. Entonces, si yo estoy molesto, estoy triste, estoy feliz o estoy enamorado, se va a notar en mi cara. Esa es una realidad. Entonces, mi público o el público que me sigue a mí, pues, ya lo tiene muy claro. Ya saben qué tan claridoso soy y qué tan honesto soy, ¿no? Entonces, la verdad es de que esa situación, pues, la manejaron y la adoptaron y la ayudan para tirar la patada, ¿no? Pero la verdad es de que nada que ver, o sea, francamente a mí me invitaron a un evento donde me iban a dar un reconocimiento. Yo acepté, pues, a quien no le gusta alimentar el ego, ¿no? Acariciarse el ego, a quien no. Y cuando de repente me entero que en el evento, este, tengo, hay un espacio, No, pues, tú vas a recibir el premio a las 12 y tú cantas de 12, te entregan el premio y a las 12.15 hablas, etc. Y de 12.15 a 12.45 cantas. Dije, ¿cómo voy a cantar? ¿Qué voy a cantar? No tengo guitarra, no tienes mariachi, no sé qué voy a cantar, qué tono, esto, aquello. Y me dicen, no, pues, haz playback. Entonces, ya me veía yo en el escenario con el teléfono. Dice, espérame, ¿cuál quieren? Ah, sí, ahorita se los pongo en Spotify, o sea, para poder, o sea, es imposible, ¿no? Entonces, es... O sea, te invitaron a recibir un reconocimiento, ¿no? A cantar. Exactamente, número uno. Y número dos, luego me entero, pues, que hay cierto intercambio monetario para ciertos boletos de preferencia y todo, para ir a ver al artista cantar. Entonces, pues, yo en ese momento les digo, ¿saben qué? Pues, se van mucho a chingar a su madre, porque la verdad, para empezar, o sea, yo, ese no es mi espectáculo. El premio se lo pueden meter donde quieran. O sea, la verdad es que yo no me dedico yo a engañar a mi público. Si algo me ha partido la madre, cante bien, feo, desafiado, como sea, siempre he tratado de cantar en vivo. En ciertos programas no se puede porque, por la presión de lo que hay de la sociedad, pero especialmente cuando hay un público que va a pagar un boleto, jamás me atrevería yo a cantar en vivo. Me he dedicado años para encontrar los caballos perfectos, para dar un espectáculo al 100%, para dar algo que se asimile, por lo menos, o que entienda la gente de que traigo la escuela de Joan Sebastián, de los caballos de Joan Sebastián. Me he partido, he estado enamorado yo de la música y de los instrumentos que sé tocar desde los seis años, que es el violín, y de ahí, pues bueno, me terminé enamorando de la guitarra porque era más práctico enamorar en un callejón a una muchacha, ¿no? Y a ti que no te gusta, bueno, pues no. Y realmente me he dedicado, en el escenario tengo un show que lleva, que me ha costado irlo subiendo de precio poquito a poquito para que la gente entienda, bueno, es que cobre eso porque trae 28 músicos en el escenario, ¿no? Trae banda, trae grupo, y bueno, pues es como si compras dos artistas por el precio. No, ¿por qué? Porque canta, canta, que le pidas de Joan te la canta al público. Entonces, ir a tirar la toalla por un reconocimiento haciendo playback durante 20 minutos y aparte, súmale, que iban a estar todos los medios ahí, no le veo el beneficio. Y estaba Maribel ahí. Estaba Maribel, después, pues obviamente, yo no sé, los medios son muy vivos también. Yo creo que la engancharon, ella sabiendo aprovechar la situación, pues toma el giro para decir, ah, no, pues, que ella estaba defendiendo, no sé ni por qué salió el tema, pero que ella estaba defendiendo, que ella siempre iba a defender a su hijo, a su espada y que si yo no quería ir era mi problema. Pero no tenía nada que ver con la dama, este, nada que ver, absolutamente nada que ver. Tiene que ver con yo cuidar mi prestigio y con no traicionar yo mi... Pero tú te enteraste todo esto de la venta de boletos, de que querían cantar a su amigo, no te gustó y te fuiste. Pero no fue por Maribel Guardia. No, yo ni sabía que estaba Maribel ahí. Me enteré que estaba Maribel ahí por los programas, ya después de que me enteré que tiraron cervezas, que estaba mal organizado, que los policías arrestaron alrededor de 60 personas, canceló los bomberos de ahí de Charlotte, cancelaron el desorden que hubo de la organización de vuelos, de camionetas, o sea, pero yo sé lo que yo sabía. Ya después cuando me entero, pues ya está Maribel ahí diciendo, o la señora, perdón, que todo está fantástico, que todo estaba bien, ¿no? Yo conozco a una mujer que, hasta donde sé, es el único matrimonio de Joan, que es tu madre. Sí. Bueno, yo que sepa, no se volvió a casa. No, 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 no. Digo, aunque quiso ser sacerdote y todo, ¿eh? Y fue un hombre que siempre, después de haberse divorciado, creo que de las cosas que más llegó a defender era su soltería. Y además, siempre habló maravillas de tu madre. Y fue, bueno, pues el único matrimonio, como tú bien dices. Ahora, yo conozco a tu mamá, es un dulce. No la has visto enojada, pero... No, bueno, es un dulce. Ahora, tú como hijo, cuando te acercas a ella y le cuentas todos estos problemas, y le cuentas que te quedaste sin hermanos, sin medios hermanos, sin familia, no sé, si sin tíos, sin nada, que estás prácticamente solo por una herencia. ¿Qué es lo que te dice tu mamá? ¿Cómo te responde tu mamá cuando llegas y lloras con ella y hablas con ella? Bueno, o sea, mi madre se preocupa mucho porque me... A lo mejor, especialmente al inicio, ¿no? Cuando creo que fue el momento, el momento perfecto para... Híjole. El momento perfecto para... Yo me considero una persona noble. Y aunque no lo crean, soy una persona muy fiel. Muy fiel. ¿Fiel a qué? A lo que amo. A todo. O sea, desde la guitarra, el caballo, la mujer, el amor, el beso, el sexo. Muy fiel. Muy fiel. Estúpidamente fiel. Es más, pude haber sido altamente criticado por mi padre por ser... espectacularmente mandilón. Cuando estoy enamorado. Y no tiene nada de malo aceptarlo como hombre mientras... No, bueno, qué bueno. Que seas mandilón por necesidad, está más cabrón. Pero en mi caso, pues, era ser mandilón porque estaba enamorado, porque estaba endiosado. Digo, porque era algo sublime, algo abajito de Dios. Entonces, no sé a dónde iba. Que cuando tu mamá estaba en... cuando pasó todo lo que tenía que pasar. Sí, entonces, mi mamá yo siento que me vio solo, obviamente me da consejos, sabe qué carácter tengo, sabe que tengo un carácter fuerte, me conoce muy bien. Y... Pues ánimo. Lo único que me puede decirle más es que nos tocó una vida muy difícil, muy dura y dale para adelante, ¿no? Obviamente, mis responsabilidades, pues, están otorgadas y están en otro lado, ¿no? Sí debo de preocuparme por el legado de mi padre hasta cierto punto. Pero, seamos realistas, Mara, este... Tengo 20 años trabajando. Y la verdad, a mí, una octava parte de una herencia no le da de conviene a José Manuel Figueroa. Entonces, yo tengo que preocuparme por José Manuel Figueroa para que su hija tenga que comer. ¿Cómo está tu hija? Está muy bien, muy travesía. ¿Ya qué edad tiene? Tiene 25 años ya. ¿Y eres celoso? No, no. Este... Es más, a veces... La regaño un poquito porque me mangonea mucho al novio y no me gusta eso. La verdad, no me gusta. No me gusta que lo mangonee mucho. Pobre chavo, ¿no? Es un chavo muy buena onda y todo, pero le falta un poquito de carácter. Entonces, de repente, mi hija domina mucho la situación y no me gusta. Me gusta que sea ecuánime, ¿no? Es por su propio bien, creo yo. Entonces, y también pues tengo otra carga encima que la tomo con mucho orgullo y con mucha pasión, que es también la educación y la formación y el bienestar de los hijos de Trigo, de los hijos de Sebastián. Y, pues bueno, eso es lo que me quita el sueño, ¿no? Esa es la responsabilidad de pelear ante una sucesión, que respeten y que al inicio, cuando arrancó todo esto, no querían incluir a Sebastián y a Trigo como herederos, porque ya estaban muertos. ¿Cómo creen? Entonces, legalmente, pues sí tenían un argumento muy importante, que si lo buscas en la ley y en ciertos estados, pues sí, tienen razón, ¿no? No se incluye, no se incluye a hijos, no se heredan a hijos muertos. Entonces, ponerme las pilas en eso y defenderlos y luchar por ellos, creo que fue lo más importante. Entonces, si lo quieren entender bien, si no lo quieren entender... ¿Y lo lograste? Sí, claro, por supuesto que lo logré. Entonces, definitivamente, no es por dinero, no es porque ese dinero me conté a mí. No, es el futuro de tus hermanos. Era porque, al contrario, a mí me convenía más que no incluyeran a mis hermanos en herencia, pero luché por ellos porque creo que mis sobrinos merecen gozar exactamente igual que cualquier nieto de Joan Sebastián. Y la verdad creo que ese era el momento clave, ¿no? Era el momento clave para que se unieran conmigo para hacer fuerza y para sacar adelante las cosas y los sueños que tenía mi padre. Y desgraciadamente al traicionar hasta el mismo recuerdo de cómo murió mi padre al decir que, no, murió en mis brazos y lloraba y gritaba. Pero si murió contigo. Sí, pero hay personas que... No murió conmigo, o sea, murió porque yo estaba ahí. Y había gente a mi alrededor, por supuesto, pero en traicionar ese recuerdo o, por ejemplo, después de eso, nos vemos, enterramos a mi padre en un miércoles y el próximo miércoles nos vamos a juntar en el estudio de grabación, toda la familia, y le pedí yo a Baltazar que hiciera la reunión para que nos juntáramos todos los hijos, todos los herederos, para reunirnos. Y de repente llegas y empiezas a platicar con las niñas, con los niños, ¿cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Qué opinaron del sepelio? Y de repente llega el esposo de Maribel, padrastro, a ver cómo se va a mover la situación como abogado. De Juliencito, ¿no? Entonces, es un shock que dices, ¿qué onda? Es más, y te lo dejo tan claro como esto, y te lo pueden decir Baltazar, Cipriano, todos los abogados. El último en poner abogado, o sea, y cada miércoles nos juntábamos para ver qué íbamos a hacer con las cosas de mi padre. Y conforme fue avanzando las semanas y las semanas y las semanas, de repente ya no iba otro heredero, y ya iba otro abogado, y ya iba otro abogado, y al último, el último que se quedó. Una junta de abogados. Al último, el último, el último heredero que se juntó hasta dos meses después de que murió mi padre, en ese, hasta todos los miércoles fui yo, y al último me quedé yo solo, con puros abogados, representando. Entonces, al final de cuentas dije, pues, o sea, perdón, a chingar a su madre. A tal grado que dije, pues ahí se los dejo, es legado suyo también, y yo veré qué pasa por una octava parte. A mí nomás lo único que quiero, nada más que respeten la herencia de mis dos hermanos. Y adiós. Bueno, José Manuel, ¿y ahora qué va a hacer José Manuel Figueroa por José Manuel Figueroa? Porque te vimos en Televisa, andabas paseando por ahí, y todos teníamos la curiosidad de saber si vas a entrar a hacer alguna serie, qué vas a hacer. No he tomado tantas tequilas para decirle. Hay varios proyectos y cosillas que están por ahí flotando, que me encantan, y quiero que se logren. No me gusta mucho comentarlos en tele, porque tienen tendencia a cebarse. Ok, bueno. Pero sí hay cosas muy interesantes. Le mando un beso a Carla Estrada de nuevo, y gracias por respetar el monstruo del actor en mí. Tengo ganas de actuar, pero quiero hacerlo algo completamente diferente. Ahorita me acaban de ofrecer algo muy interesante. Bueno, que ya me contarás después. Sí, y me han ofrecido cosas, pero siempre lo clásico es que, tengo un personaje buenísimo para ti. ¿Qué pasó? Es un muchacho que trae sombrero, monta caballo y canta con guitarra. Pues no me llama, no, quiera lo que realmente me exija mucho, ¿no? Bueno, en cuestión de trabajo, pues bueno, hay giras ahí. Arranco gira ahorita en agosto, el 11 de agosto, con Los Destructores, la mejor ganadería de toros de reparo en México, que se van de gira también. También son de Juliantla, son parientes míos. Arranco gira también en Colombia. Eso se está programando. Qué difícil es sacar visas en Colombia y todo eso, es impresionante. Pero ya se está logrando, se los prometo, se los juro. Entregué tres temas a la compañía, que acabo de terminar los videos hace un mes, en Tijuana. Quedaron fenomenales. Me dieron la oportunidad de entrar a los estudios Fox a grabar los temas ahí. Quedaron fenomenales los musicales y todo. Ojalá les guste. Y seguiremos componiendo, seguiremos componiendo. Seguiré enamorándome de la vida. Quiero casarme, quiero empezar a edificar mi propia familia. Ay, qué alegría, José Manuel. Sí, definitivamente. Qué bueno. Creo que es algo que ya estoy llegando a esa edad madura, sabrosa. ¿Y ya encontraste a la persona? Se me hace que sí. Creo que había encontrado a una persona y ojalá no la haya perdido para siempre. Pero, ¿a qué me refiero? De que tengo la ilusión, existe en mí. Y aunque no esté esa persona en mí, yo creo que lo más importante es que en mi alma y en mi corazón está en el momento perfecto para sembrarlo. Qué bueno, José Manuel. No sabes qué gusto me da verte bien, verte contento con muchos planes, con muchos problemas por resolver, pero sobre todo con este gran recuerdo y este gran legado que dejó tu padre en ti. Ay, muchas gracias. Para mí esas palabras, viniendo de ti en particular, me las pudo haber dicho quien quieras, pero viniendo de ti, una persona que realmente vivió, convivió, cenó, brindó, abrazó, se quisieron. Yo creo que viste a mi padre en la etapa más vulnerable también y te permitió llegar ahí. Eres de las pocas personas que vieron a mi padre en la cama, enfermo realmente, que se percataron de lo enfermo que estaba Joan y entendieron que cuando Joan se ponía sombrero y botas y todo, y se ponía, era una máscara, era un show, era ponerse las botas de Joan Sebastián, el sombrero de Joan Sebastián, porque me queda claro que tú lo viste mal y yo sé que mi padre te dejó ahí porque te amaba, te quería mucho y esas palabras que me acabas de decir me llenan el alma y provocan que me vaya feliz de tu casa. ¿Algo que quieras agregar, José Manuel, para todos? Yo creo que ya hablé demasiado. No, muchas gracias. Dios me los bendiga, los quiero mucho. Gracias, de verdad. Siempre un honor estar a tu lado. Y bueno, les mando un beso, los quiero mucho. Gracias, José Manuel. Un placer. Gracias y ya sabes que siempre, siempre, siempre esta casa estará abierta para ti. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos, les mandamos un beso y gracias, José Manuel. Hasta la próxima. No vaya a morder el perro. Gracias. 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 Gracias.